¡Hola! Yo soy Mila, y en mi mamá tengo más goles que trabajan en cualquier cosa! ¡Por favor! ¡Avión, no vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle, buscar a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Murfle! ¿Dónde estás? ¡Murfle! ¡Nila! ¡Murfle! Esto no ayuda en nada. ¡Murfle nunca me escuchará! Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Así. A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Murfle! ¡Te extrañé! ¡Murfle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Murfle, ayudar! ¡Murfle! ¡Murf! ¡Murf! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Murfle, ayudar! ¡Oh no, Morphle! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Murfle, a mar, lodo! ¡Murfle, a mar, lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Murfle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Mmm! ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Murfle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Murfle! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡Lo tengo! ¡Murfle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Murfle! ¡Murfle! Yo te atraparé, Morphle. ¡Oh! ¡Sí! ¡Murfle, que es vista! ¡Guau! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Murfle, voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Marvel, transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos varar! ¡Marvel! ¡Marvel! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Marvel! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! Lo siento, señor Vanderbuss y Barky. Lo haré. Ok, Marvel, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Marvel, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. Lo sé. Ahora estás muy limpio, Marvel, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morvel, que ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! Profesora Paula, gracias por la ayuda. No pude esperar para llevarlo a la escuela. ¡Guau! ¡Yo quiero eso! ¡Ahora! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! ¡Morvel, transfórmate en cohete para que podamos perseguir a Winston y los bandidos! ¡Guau! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! ¡Barky, Barky! ¡Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno! ¡Barky, Barky! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Morvel! ¡Morvel! ¡Wiston! ¡Mila! ¡Mila! ¡Morvel! ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡Morvel! ¡Morvel! ¡Morvel, ceratops! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Barky! ¡Presiona el botón y abre un portal! ¡Me decís en el tiranosaurio! ¡Me decís en el tiranosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Pero adónde se fue? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Oye! ¿A qué cerebro de dinosaurio? Quédense. ¿Dónde están? ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! Debemos devolverle esto a la profesora Paula. Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Debo tomar salto! ¡Sí! Hola, Mila, Morfo, Boba. ¡Miren mi último invento! ¡Es este! ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué hace? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede hacer más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Por favor, ¿verdad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¿Morphle? ¡Transfórmate en helicóptero! ¡Estácanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphle explota burbuja! ¡Morphle, paracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphle, transformate en un superhéroe! ¡Morphle, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Todo está! ¡Megamorphle! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios de burbujas! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morphle, transformate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! ¡Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! ¡Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos! ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morphle! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! No he visto a los bandidos el día de hoy. Y la llave está a salvo. ¡Adiós, Milas! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordi! ¡La llave! ¡Morphle! ¡Transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston, no sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle. ¡Winston nos encontró a todos! ¡Ay! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¡Gané! ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Jugar de nuevo! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Faltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphle. ¡Oh! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Morphle! ¡Ahora estamos listos y hay un incendio! ¡Humos! ¡Morphle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh! ¡Perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejara sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphle. ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morphle! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Morphle! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morphle, transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphle! ¡Gracias, bombero Stacy! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota mágica! ¡Para! ¡Para! ¡Ja! ¡Ahora, para! ¡Para! ¡Para! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, el pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah, blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah, tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, parece que usted tenía razón. ¡Por favor, pase! ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. Morphle y Chroma hacen un muy buen equipo. ¡Sí! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphle! Y ella es el oficial Free. ¡Hola, Morphle! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Free! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo! ¡Freeze! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle, transformate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Ya parada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Puedo oír el autobús! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morphle! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, transformar! Mira, todo es pequeño. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Chu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¿Morphul? ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphul, transformar! Un mini balón de fútbol. Una mini comisaría. ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? Una grúa pequeña. Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. ¡Persigue a esos bandidos malos, Morphul! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encogí a Morphul! ¿Qué está pasando? ¡Morphul! ¡Atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphul! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oh, Morphul! ¿Ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el santuario de animales? ¡Algo raro está pasando en el santuario de animales! ¿Los tigres creen que son pingüinos? ¡Los monos creen que son tigres! ¡Los pingüinos creen que son elefantes! ¡Estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Perfecto! ¡Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar! ¡Morphul ayudó a tigres! ¡Elefante, Mono! ¡Transfórmate en grúa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, Mono! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula! ¿Qué está pasando? ¡Mila! ¡Morphul! ¡La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando! ¡Jirafa tigre! ¡Es por eso que todos los animales están actuando raro! ¡Creen que son animales diferentes! ¡Morphul, transfórmate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morphul! ¡Ay, no! ¡¿Y qué haremos ahora?! ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé también! ¡Ya! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphul? No en mi ciudad ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphul, transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphul! ¡Morphul, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphul, detener! ¡Mary! ¡No, Morphul! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandito! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morphul se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Oye! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Murphul! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Murphul y la constructora Mary! ¡Por favor podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Murphul gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Oh! Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable. ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jor! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh! 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 ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Frankenmorphle! ¡Y está robando los caramelos de todos! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y me va a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle le están escapándose! ¡Wow, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡Pero dónde está Mila! ¡Oye! ¡Debiste decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frank y Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! Morphle, ¡transfórmate en escoba y vuela sobre Frank y Morphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank y Morphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! ¡Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween! ¡Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas! ¡Tienen que confiar en ti y ser tus amigos! ¡Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica! ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye, tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello y luego debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! ¡Morphle! ¡Ya sé cómo ayudar a mi papá! ¡Transfórmate en un mono! ¡Luego acércate sigilosamente y toma el rociador! ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! ¡Morphle, transfórmate en un cangoro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡No! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? ¡Ah, gracias, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¡Había un monstruo peludo hace un segundo! ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ah! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! ¡Ven, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con a Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! Vamos a meser a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Lo hiciste, Morphle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que el bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡Oye, papá! ¡Mírame! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! Ahora todos podemos ser superhéroes. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, reta a Orphle! ¡Orphle, reta a Norphle! El primero en llegar a la cima de la montaña gana. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¡Oy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Qué? ¡Morphle! ¡Esto no está bien! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orphle. Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, está muy cansado! ¡Orphle, está muy cansado! ¡Morphle, ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¿Orphle no ganó? Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica. O dos. ¡Wow! ¡Esta estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Wow! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugazes hacen tus sueños realidad? ¡Orphle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz. ¡Es como... a la cima de una montaña! ¡Morphle, transfórmate en un super traje! ¡Morphle, transformado! ¡Orphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morphle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Morphle, traje una mochila propulsora! ¡Orphle, tomar un atajo! ¡Tomó el camino equivocado! ¡Orphle, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí ahora! ¡Orphle, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orphle, no! ¡Detentemos, tranquilo! ¡Orphle quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Morphle, transformado! ¡Oh, miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa estrella! ¡Orphle, atrapaste una estrella! ¡Wow! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morphle, Orphle! ¡Cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Morphle, orphle, orphle! ¡Morphle, orphle, orphle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! Como agradecimiento por su incondicional ayuda, he creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco. ¡Helado! Así que tienen que venir rápido. Antes de que me lo termine todo, estoy en la isla de la selva. ¿Orphal viene también? ¡Oh, no! ¡Es Orphal! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. Transformate en un super auto de carreras para atrapar a Orphal. ¡Morphal! ¡Vamos, Morphal! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphal! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orphal! ¡Oye! ¡Morphal! ¡Ayúdame! ¡Mila! ¡Gracias, Morphal! ¡Bien hecho, Morphal! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morphal! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Morphal! ¡Una usa de carreras no es tan rápido en la selva, Orphal! ¡Ahora voy a conseguir helado! ¡No se preocupen! ¡Acabo de hacer más helado! ¡Ahora hay suficiente para todos! ¡Ahora voy a conseguir helado! ¡Ven, Morphol! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orphol! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Aorphol gusta el caballos con alas! ¡Morphol! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphol, dragón! ¡Los ven! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuárdate, vértelo! ¡Aaah! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphol! ¡Balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orphol! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay! ¡No dije eso! ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Morphol! ¡Transforma brazos largos y atrapa al equipo Orphol! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphol! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Hola, Stras! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¿Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphol? ¡Morphol, pa! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Morphol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morphol? ¿Dónde está Milo? No lo sé. Pero seguro volverá pronto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphol, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Morphol. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Sálvete! ¿Mila está aquí? ¿Qué? Oh, Mila no está aquí. Bájame ya, Morphle. ¡Oh! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Mila? ¿Morfle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. ¡Mila! No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Mila! 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 ¡Mila!